Entonar el himno nacional mexicano pudiera parecer algo fácil o rutinario. Hacerlo en público ante miles de personas y en vivo por televisión ante el mundo entero es una tarea en la que grandes exponentes de la música han fracasado. En alguna ocasión, su sueño fue ser protagonista de las grandes carteleras boxísticas. 15 años más tarde, nuestro invitado de esta semana puede presumir que cumplió su sueño, aunque de una manera muy distinta. Su nombre es Julio Isidro López y esta es parte de la historia de su vida. A los 14 años empecé a practicar el karate aquí en la ciudad de Mexicali. Cuando me fui a radicar a Indio, California, me empezó a gustar la pasión por el box y me metí a practicar box, que fueron alrededor de unos 5 años que estuve ahí. Nacido en Los Ángeles, California, pero creado desde niño en Mexicali, Julio López es hoy en día una pieza muy importante dentro de la fiesta boxística que Oscar de la Hoya realiza función tras función y en donde el oriundo de la Colón Independencia parece afianzarse día con día. Mira, yo allá en Indio, California, me juntaba con varios amigos que están en el ámbito musical y nos íbamos así a karaoke y hacíamos ahí nuestras cantadas y todo ese rollo y yo entrenando en el gimnasio, en el gimnasio de box, siempre me la pasaba, cante, 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 cante. Cuando Abner cae para sus entrenamientos, sus campamentos, él mismo un día me ofreció, me dijo, ¿sabes qué? Se haría una oportunidad para ti si quisieras entonar el himno para mi pelea, que fue cuando peleó por el título mundial contra Anselmo Moreno. Entonces, para mí fue una gran... Yo nunca había entonado un himno, estoy hablando de hace cuatro años. Su peculiar manera de iniciar en este ambiente, su amistad con el púgil profesional Abner Mares y hasta su parecido con el cantautor mexicano Espinoza Paz fueron algunos temas en los que con lujo de detalles el cantante mexicoamericano profundizó. En aquel entonces, hace como unos cuatro años, yo le empecé a seguir la carrera mucho a Abner Mares y Abner pues cayó en ese tiempo al gimnasio para hacer dos campamentos de peleas con el coach Joel Díaz y fíjate que nos hicimos muy buenos amigos ahí. Muy buenos amigos. Abner, cuando yo tenía mi departamento en Indio, él se quedó unas cuantas temporadas ahí. Pues nos hicimos muy amigos, él se quedaba en la casa y le empecé a seguir mucho su carrera a él. Sí, muchas veces, carnal. Muchas, muchas veces. Entonces, yo no he tenido la bendición de conocer a este muchacho, porque ahora sí que hasta nos llamamos igual, porque él también se llama Isidro, yo también me llamo Isidro, somos del mismo año, yo cumplo años en marzo, él cumplió en octubre. Cantan parecido a la misma música. El mismo género. Entonces, pues para mí es un honor que me comparen con él, porque es un chavo que es mi respeto, la verdad. O sea, que ahora sí que desde no tener nada, Dios lo ha bendecido grandemente, la verdad. Y a mí un día sí me gustaría conocerlo y pues charlar o hasta hacer algo con él, una rola o algo. Con la oportunidad de haber entonado hasta el momento el cántico mexicano en 24 funciones de talla internacional y en 10 peleas de título mundial, Julio López se dice bendecido por la oportunidad que le ha brindado a la empresa Golden Boy Promotions. Todavía no me la creía, porque en el Staple Center de Los Ángeles, o sea, mi primer himno nacional, un evento casi totalmente vendido, cerca de 18 mil personas. Yo cuando salía y miraba a todo el público y me metía porque Abner estaba calentando y me decía, Abner, ¿cómo te sientes, Julio? Pues me siento bien, un poco nervioso. Todo va a salir bien. Me encomendé a Dios y gracias a Dios, fíjate, me fue muy bien. Me fue muy bien. El señor Oscar de la Olla ese día me felicitó varias veces. Y fue cuando me dijo él que le gustaría que siguiera yo entonando himnos para la empresa. Y pues gracias a Dios aquí, aquí andamos todavía. Y pues se siente bonito que cuando ya termina uno de entonar el himno, se te acercan, ¡Ey, una foto! ¡Ey, lo hiciste muy bien! ¡Ey, qué padre entonas el himno de México! ¡Viva México! Y pues eso me motiva a mí más a seguir adelante. Antes de concluir la entrevista, Julio López invitó a toda la juventud cachanilla a perseguir sus sueños sin temor alguno y practicar deporte por cuestiones de salud. Pues un mensaje para todos que, miren, el deporte es vida. Hay que practicarlo para mantenernos bien. Y yo le quiero mandar un saludo a toda la gente, toda la juventud, todos los jóvenes que le echen muchas ganas, que sigan sus sueños y que todo en esta vida es posible. Querer es poder y con la ayuda de Dios todo se puede. Con información de Guillermo Valero